Hola Géminis, hoy es viernes 27 de septiembre de 2019 y con la posición astrológica de hoy entre el elemento fuego, el elemento aire, todo es formidable hoy para ti. Un viernes que augura un fin de semana intenso pero también novedoso. Es posible que surjan algunos cambios significativos en el lugar en el que te desenvuelves en el transcurso de estos días. Aplica tu capacidad de adaptación para ajustarte a la nueva etapa y todo saldrá genial. A pedir de boca. El amor está bien aspectado en la medida en la que no te dejes llevar por ningún sentimiento negativo o de celos que podrían estar infundados y podrían surgir a raíz de la posición tensa de Venus y Urano, que además te puede dar como cierta sensación de inestabilidad emocional. Hablando de aspecto emocional, vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud depende mucho de la forma en la que vives tu día. Hoy debes hacerte planes concretos para eliminar todo aquello que consideras un estorbo para tu mejoramiento físico. Es tiempo de seguir una rutina diaria en un gimnasio y recuerda que siempre es mejor algo que nada. En el ámbito laboral, si te encuentras en una situación inesperada en tu trabajo, no te desesperes ni tomes decisiones inoportunas. Lo que parece una desgracia es solamente un malentendido que tendrá solución muy muy pronto y no te afectará si no lo complicas con pensamientos derrotistas. Lo mejor, no hablar más de la cuenta y mantener tu famosa discreción geminiana. Para el ámbito económico, posición muy favorable con Júpiter. Debes estar preparado o preparada para un encuentro con alguien cuyas ideas difieren de las tuyas y tiene que ver con una gestión económica que estés realizando. Emplea tu inteligencia y conocimiento de la vida y sobre todo tu tacto social para no buscarte algún enemigo o enemiga y quien puede tener en sus manos la llave del dinero en tu futuro. En cuanto al aspecto del amor, hoy para el amor tienes un día pletórico. Hoy la verdad es que en el ámbito emocional te sientes súper bien. Sientes que conectas con esa persona. Todo es posible dentro de tu panorama astrológico. Pues esta etapa además se aceleran los cambios y ahora que estás en una posición dinámica, comienzas a experimentar deseos de revivir un romance pasado o lanzarte hacia nuevas aventuras del corazón. Déjate llevar, déjate querer, que es súper importante el detalle. Si estás soltero o soltera, es un día emocionante. Es un día en el que puedes quedar con gente nueva, gente a la que quieres, gente a la que aprecias y ciertamente te sentirás súper bien, súper feliz. En el ámbito energético de tu energía es mediana por la mañana y lo irá ascendiendo hacia lo alto, con una altura muy positiva. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la ocasión que se presentará para demostrar tu clase y tu temperamento. En negativo, cuidado con dejarte impresionar por personas pomposas o exageradas. Y también evita la asociación con personas enredadoras, gente que pueda darle un poquito un contexto diferente a las cosas. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día fabuloso, tienes un día muy estable y ciertamente sientes como que tienes el control de lo que estudias. Es como que no es sólo lo que tienes que estudiar, sino que lo asumes, lo entiendes y lo aceptas. Así que fantástico. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo tienes un día de mucha estabilidad. Hoy la verdad es que con Virgo tienes un día muy dinámico, muy activo, con una gran coordinación. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario se dispara la creatividad, se dispara el amor entre ambos, el cariño, lo que sea que tengáis tú y Acuario. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, hoy con Leo tienes un día estable, dinámico, feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. ¡Hasta mañana!